Hola, el video de hoy es cómo hacer más delgada tu cara. Ya lo había hecho con maquillaje líquido, pero varias personas me preguntaron que si ellas no usaban maquillaje líquido, cómo lo podían hacer. Lo voy a hacer bien rápido. Primero me voy a poner un poquito de corrector. Ahora, traigo muchas ojeras. Yo las tengo muy marcadas, o sea que sí me pongo bastantito. Ok, ya que me puse el corrector, lo que voy a hacer es que voy a usar tres tonos diferentes. Este es el corrector de mar y el otro es el brighter, que es para esto de aquí. Y voy a usar un tono muy oscuro que es found, un tono claro que es smooth minerals, que es sand beige, y mi color en cream to powder, que es medium de extra lasting. Ok. Lo que voy a hacer es que voy a aplicar con mi MAC brush. Y lo voy a aplicar en toda la cara, como normalmente lo aplico. Este me gusta mucho porque es plano. Ahí está. Es de MAC y... Ok. Ya que apliqué ese, voy a escoger el tono más oscuro y... Voy a hacer lo mismo que hice con el líquido y al lado de la nariz. Y ya pueden ver, alrededor de mi frente y todo alrededor de la mandíbula. Ok. Y es muy fácil de difuminar, también así, pero a mí me gusta tener más cobertura, entonces yo prefiero, a veces prefiero, también si tengo prisa, prefiero el polvo, pero si voy a estar todo el día afuera y quiero que me dure mucho, hago primero el líquido y luego hago el polvo. Y ya es todo, sí, pueden ver cómo... Y el tono más claro lo pongo para... Para que quiero como que se refleje un poquito más la luz. Sí, el tono más claro lo pongo aquí. Se ve padre en las fotos. Sí, y pueden ver cómo te pones dos a tu cara y si te ayudan. Y el polvo no se lo ponen así como se pusieron el... Para el contour, sino que el polvo sonríes y donde se pone esto más, un poquito más abultadito, ahí empiezas, hacia donde se junta con la línea del contour. El polvo se pone así, ya no se pone así. Sonríes y lo juntas. Y ya se va a mezclar junto con el contour. Bueno, espero que les haya gustado y a las que usan que es el polvo compacto o la crema, el maquillaje en crema se puede hacer así también. Es lo mismo. A lo mejor es más fácil así, pero espero que les haya gustado y que les sea útil. Gracias por verlo.